¿Me gustan cuando vuelvo? Sí, yo lo cambié, ¿viste cómo es? Lo olvido, no es de mano Yo cumplo y ahí le hace fe ¿Alguien tiene un poco de agua? ¿Un agua calcadrío? Agua ¿Un agua calcadrío? ¿Quién ya no se calza la mamita? ¿Quién ya no se calza la mamita? ¡Va! 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 Vuelvo de tierra muy leca a la zona de ayer Vuelvo a buscar olvido ni dolor Consuelo a mi alma que sufrió al creer En los engrados y todo está del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Aquí levanto en mi amargura En tu buen recuerdo de aventura En otros tiempos mundo aquí creí vivir Fui Fui El clavo de tu corazón A tu caprichoso sentir Y me pagaste contra mi cielo Mi dolor Cura mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia que embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para dar Pero mi alma dejó Su pureza conservar Y así pronto dejó Su tristeza salvida La delicia que sentí Fui Fui El clavo de tu corazón A tu caprichoso sentir Y me pagaste contra mi cielo Cura mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer A bendigar tu querer A bendigar tu querer ¡Gracias!